El Parlamento, único poder controlado por la oposición en Venezuela, calificó de usurpadora al presidente Nicolás Maduro al tildar de farsa los comicios en los que ganó la reelección. De este modo, la coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, formalizó a nivel legislativo su desconocimiento de los resultados del domingo. El Gobierno... El Gobierno de Venezuela precisamente abrió hoy una investigación contra la web del diario El Nacional por publicar información que supuestamente desconoce a las autoridades en medio de cuestionamientos a la reelección del presidente Nicolás Maduro. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones impondrá sanciones contra el medio por difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas. Según un comunicado en su editorial del lunes titulado ¿Qué pena con Maduro? El Nacional calificó de mamotreto los comicios del domingo en los que el gobernante logró un segundo mandato hasta el año 2025. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció hoy que los 11 directivos de Vanesco, el mayor banco privado de ese país que habían sido detenidos por supuestas operaciones especulativas contra la moneda local, quedaron en libertad condicional. Ya que con ello quedan todos en libertad con medidas restrictivas, pero obviamente las investigaciones continúan, acotó Saab. Además del presidente ejecutivo de Vanesco, Venezuela, estaban también encarcelados el consultor jurídico, cuatro vicepresidentes, un director, dos gerentes y dos oficiales de servicio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tiene derecho a bloquear a los seguidores que lo critican en la red social Twitter, dictaminó hoy una jueza federal en Nueva York. La posibilidad de reaccionar ante los frecuentes tuits presidenciales comentando sobre ellos es parte del ejercicio de la libertad de expresión. El caso nació de una queja presentada por siete personas que habían sido bloqueadas por Trump. Interesante. La iglesia chilena enfrenta una ola de denuncias de abusos sexuales que ha llevado al Papa Francisco a preparar una completa reestructuración del clero en esa nación. Esta semana un nuevo escándalo alcanzó a la iglesia católica con la suspensión de 14 sacerdotes por cometer supuestos delitos sexuales que fueron denunciados por una feligresa. Cuando hablamos de vergüenza lo hacemos con sinceridad, porque la iglesia no fue constituida por Jesús para generar daño y un daño de tal magnitud. Comprendo que muchos no den crédito al perdón que pedimos y al dolor que expresamos, pues no recuperaremos la confianza de un día para otro. Periodistas extranjeros se dirigían hoy hacia la costa este de Corea del Norte, donde tendrá lugar una ceremonia para desmantelar su centro de ensayos nucleares. Un gesto notorio antes de una cumbre histórica con Estados Unidos, cuya celebración pone en duda Donald Trump. El desmantelamiento se realizará entre el miércoles y el viernes según las condiciones meteorológicas. Corea del Norte presentó esta medida como un gesto de buena voluntad antes de esta cumbre histórica entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, prevista para el 12 de junio en Singapur. Tenemos una nota interesante, incluso en la ciudad que nunca duerme, sus estresados habitantes con largas jornadas y trabajos requieren recargar baterías. Pero en vez de optar por un café o un cigarrillo en Nueva York, cada vez más son los neoyorquinos que eligen dormir una breve siesta en horario de trabajo. Y lo están haciendo en lugares como este, se llaman Nap York, un edificio de tres pisos en pleno Manhattan que abrió hace tres meses y también ofrece yoga, meditación, bebida y comida saludable en un ambiente silencioso. Por 12 dólares es posible alquilar durante media hora una pequeña cabina individual de madera a cualquier hora del día o de la noche. A partir de fines de mayo también podrán alquilarse hamacas en el techo para siestear al arrullo del aire primaveral. Porque me imagino que cuando viene el invierno pues no se puede hacer, ahí está, Nap York. ¡Gracias! ¡Gracias!